Cuatro cosas que las mujeres desearían que los hombres hicieran en la cama. Fueron más de mil clientas adentro de mi sex shop y ellas me contaban lo que más les gustaba. Yo soy Clary y me ayuda a los hombres a tener una vida íntima mucho más interesante. Secreto número uno, haz contacto visual. Y no es este contacto profundo, intenso que ustedes piensan. Sencillamente, mírala cuando cambia de posición, mírala mientras hace las preliminares, ve cómo su cuerpo está reaccionando. Porque amigos, si te mete la cabeza en el pecho de ella, da igual, da igual si está con ella, con la Juanita, da igual si tú eres tú o si eres el vecino, si eres el amigo, ¿me entiendes? Y tú me vas a decir, claro, pero contacto visual es algo muy intenso. Mis amores, ir a la cama es algo intenso. Ustedes tienen que saber de esto. Secreto número dos, acá vamos a hablar del tiempo. Porque mientras ustedes se demoran de cinco a siete minutos para llegar al orgasmo, nosotros nos demoramos 20 minutos más o menos. Entonces, ¿cómo vamos a compensar esta diferencia de tiempo? Vamos a hacer preliminares un poquito más largas. Nuestro toque al principio es más suave, es más ligero. Y hasta en el momento de la penetración, vas a empezar con movimientos lentos, suaves, y vas de menos a más aumentando la intensidad. Yo sé que el cuerpo de ustedes funciona un poco más rápido, pero si quieres de verdad complacer a una mujer, tienes también que entender sus tiempos, ¿ok? Secreto número tres, usa tus manos y tus dedos. Y cuando yo digo esto, gran parte de ustedes va a imaginar solamente penetrar los dedos. No, chicos, estoy hablando de ocupar sus manos en todo su cuerpo. Aprieta con la presión un poco liviana, cuellos, rostro, seno, cintura, explota todo este cuerpo. Y claro, también si quieres ocupar tus dedos, para massagear su punto G es fantástico. Entonces, no vamos a introducir los dedos rectos con fuerza. Y sí, haciendo un movimiento de como ven aquí, ¿ok? Eso también le va a estimular muchísimo el punto G mientras haces el sexo oral. Secreto número cuatro, comunícate. Chicos, yo sé que están ahí disfrutando, relajados, concentrados en el momento, pero a esta mujer también le gusta saber lo que sí, lo que no, lo que está bien. Hazle una retroalimentación. Porque de la misma manera que tú tienes la intención de satisfacérla, ella también está ahí tratando de satisfacerte. Así que dile algo que hizo y te gustó, dile que está bien, que está rico, porque ella se va a sentir muy bien y tú vas a ganar más de lo que ya te gustas. Secreto bonus. Chicos, pregunten a esta mujer si está bien, si le gusta así, si le gusta de otra manera. Yo sé que ustedes conversan con sus primos, con sus amigos, ven al porno y creen que por esto saben absolutamente todo. Pero cada mujer es universo distinto, cada cuerpo es universo distinto. Entonces, preguntar a la mujer lo que le gusta no quiere decir que tú no sabes, que tú eres torpe para el tema. No, quiere decir que tú estás preocupada en complacerla. Y esto se recibe muy bien. Principalmente nosotras mujeres a veces tenemos un poquito de dificultad de comunicación, de lograr verbalizar lo que nos gusta. Tengan paciencia, ¿ok? Pregunten, escuchen, pregunten una y otra vez hasta que esta mujer se sienta cómoda y segura para hablar contigo. Chicos, los que quieran ser un macho top alfa están invitadísimos a mi plataforma con contenidos, videos y fotos exclusivas, nuevas, de lunes a sábado y lo mejor. Tienen un chat para hablar directamente en privado solamente conmigo. Pueden sacar sus dudas, hablar de lo que quieran. El link está en la biografía y nos vemos adentro. Un gran beso y hasta el próximo video. Chau, chau. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú El Perú primero